¡Popular! ¡Democrática! Hoy han llegado al nivel más alto de la locura. Y estamos obligados a detenerlos, a neutralizarlos y a con la voluntad más grande del pueblo venezolano derrotar a los violentos, derrotar a los fascistas, derrotar a los golpistas. Es una estafa para engañar al pueblo venezolano con un mecanismo que no es otra cosa que agravar el golpe de Estado en Venezuela.